Llega Got Talent Argentina a Telefe. ¿Cuándo debuta? ¿Quién conducirá? ¿De qué se trata? Got Talent es un formato de televisión que se ha ganado una audiencia global gracias a sus versiones en más de 70 países alrededor del mundo. El éxito del programa radica en su capacidad para dar la oportunidad a personas de todas las edades y habilidades de mostrar su talento en una amplia variedad de categorías, incluyendo canto, baile, magia, comedia y más. En el programa, los participantes se enfrentan a un panel de jueces que evalúa su actuación y decide si avanzan a la siguiente ronda. Esta competición ha permitido a miles de personas en todo el mundo demostrar su talento y competir por un premio en efectivo. Telefe, el canal de televisión argentino propiedad de Viacom CBS Networks Américas, ha apostado por este exitoso formato de televisión para su programación en el prime time. Got Talent Argentina promete ser un éxito absoluto en la televisión argentina, brindando la oportunidad a los talentosos argentinos de mostrar sus habilidades y competir por un premio en efectivo, mientras entretienen al público en casa con sus increíbles actuaciones. En resumen, Got Talent ha sido un verdadero fenómeno televisivo a nivel mundial gracias a su capacidad de descubrir talentos en una variedad de disciplinas. Con su llegada a la televisión argentina a través de Telefe, Got Talent Argentina promete ser un gran éxito y seguir llevando el talento y la emoción a los hogares argentinos. Además, en Got Talent Argentina, los participantes tendrán que impresionar a un jurado de lujo que estará compuesto por Abel Pintos, Flor Peña, Lajoaki y Emir Abdul. Estos jueces tienen una amplia experiencia en el mundo del entretenimiento y la cultura, y están preparados para evaluar las actuaciones de los concursantes con honestidad y profesionalismo. La conducción del programa estará a cargo de la carismática Lisi Tagliani, quien es conocida por su humor y su habilidad para conectar con el público. Lisi ha demostrado su talento como conductora y presentadora en diversos programas de televisión, y se espera que en Got Talent Argentina demuestre su versatilidad y capacidad para guiar al público a través de este emocionante espectáculo de talentos. Con este equipo de jurados y presentadora, Got Talent Argentina promete ser una experiencia única para los televidentes argentinos, lleno de emoción, talento y entretenimiento. El programa debutará en el mes de abril en el Prime Time de Telefe. A partir de ese momento, los espectadores argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo lleno de talento y diversión. En definitiva, Got Talent Argentina promete ser una experiencia emocionante para todos los espectadores que deseen disfrutar de un espectáculo de talento y entretenimiento. Con un panel de jueces de primer nivel y una conducción experta, el programa sin duda se convertirá en uno de los favoritos de la televisión argentina. No te lo pierdas.